Gracias a los patrullajes militares del batallón de selva 56 Tungurahua, se logró decomisar un cargamento de diversos sacos de químicos, camuflados entre la maleza. Según el comandante de la unidad militar, los constantes patrullajes realizados detectaron movimientos inusuales en la zona, que llevaron a dar con el cargamento de químicos. Realmente ya se han encontrado otros hallazgos en este sector, ya sea con productos químicos, también con productos con mercaderías que pasan por sectores ilegales. El cargamento contenía 37 sacos de carbonato de sodio, pergamanato de potasio, cal y ácidos. La carga estaba escondida a orillas del río Conejo, entre la confluencia con el río San Miguel. Estas sustancias químicas que presumiblemente son utilizadas para la elaboración de productos no lícitos. El fiscal de Sucumbíos, junto a un equipo de expertos, afirmaron que se trata de químicos prohibidos que suelen ser utilizados para procesar sustancias estupefacientes. Inicia una investigación de carácter penal conforme al artículo 580 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. En esta ocasión no hubo personas detenidas. La operación militar contó con el apoyo de la Marina de General Farfán. Informó desde Sucumbíos, Marilu Capa y Nunque.